Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar aquí el Aten Mini Pro. No tengo nada conectado por HDMI, tengo en el aire en estos momentos una imagen y aquí en la pantalla Multiview pueden ver la imagen que tengo conectado. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es conectar mi celular para compartir los datos móviles. Y les comento esto porque tengo una experiencia. Ya yo ya hablé acerca de cómo compartir los datos móviles de celular, si bien es cierto, pero hay una experiencia que tengo, porque hice lo siguiente. Tengo aquí el cable USB, como ven, conecté el cable OTG de esta manera. ¿Y qué es lo que hice? Conecté el USB aquí, como ven, hacia el Aten Mini Pro y conecté el cable OTG hacia mi celular para compartir los datos móviles. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo quería compartir los datos móviles, es decir, me dirigía aquí en Configuración, luego en Punto de Acceso Móvil, no me permitía activar la conexión USB, como pueden ver, no me permite. Lo desconectaba y lo volví a conectar nada, no me permitía. Pero me salía esta opción para poner USB Cámara, que es un aplicativo que me permite ver lo que sale al aire. Vamos a colocarlo para que lo vean. Lo mismo que está saliendo aquí, lo que está en la pantalla Multiview, está saliendo al aire. O sea, es un monitor mi celular. Perfecto, pero yo no quiero eso. Si se dan cuenta, si se coloca aquí el OTG, te permite visualizar lo que está sucediendo en el celular como monitor, lo que sale en el program, lo que está al aire. Pero no quiero eso. Lo que quiero es compartir datos móviles. Hice una cosa muy sencilla para solucionar este problema. Desconecté los dos cables y conecté al revés. O sea, el cable OTG va conectado directamente al ATEM Mini Pro y el cable USB va conectado hacia el celular. De esta manera van a poder compartir los datos móviles del celular. Conexión. Punto de acceso móvil. Conexión USB. Listo. Y como ven aquí en esta parte, tienen el icono en la pantalla Multiview y también en el ATEM Software Control, de que están compartiendo los datos móviles. Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.